Bueno, con permiso de los celtas cortos. Si se la sabe, la cántale, ¿eh? Esta es la vida, el emigrante, el vagabundo del sueño errante. Coge tu vida y tu pañuelo, con tu pobreza tira pa'lante. Si encuentras tu destino, si encuentras el camino, tendrás que irte a ese lugar. El polvo del camino cubre tu rostro, amigo, con tu miseria ese lugar. Un dios maldijo la vida del emigrante, serás mal visto por la gente en todas partes. Serás odiados por racistas maleantes, y la justicia te maltratar sin piedad. Todos hermanos, todos farsantes, hacen mentiras con las verdades. Buscas trabajo y tienes hambre, pero no es sitio para el emigrante. Si encuentras un destino, si encuentras el camino, tendrás que irte a ese lugar. El polvo del camino cubre tu rostro, amigo, con tu miseria ese lugar. Un dios maldijo la vida del emigrante, serás mal visto por la gente en todas partes. Serás odiado por racistas maleantes, y la justicia te maltratar sin piedad. La tierra occidente ya no tiene vergüenza, arrasa nuestra tierra, nos roba la riqueza. Que bien se come de restaurante, cuanta miseria, pan emigrante. Nuestros hijos se mueren, estómago vacío. Tú lo ves por la tele, después de haber comido. Nuestros hijos se mueren, estómago vacío. Tú lo ves por la tele, después de haber comido. Que bien se come de restaurante, cuanta miseria, pan emigrante. Que bien se come de restaurante, cuanta miseria, pan emigrante. Un dios maldijo la vida del emigrante, serás mal visto por la gente en todas partes. Serás odiado por racistas maleantes, y la justicia te maltratar sin piedad. Somos distintos, somos iguales, pero en la calle nadie lo sabe. Pan para todos, tenemos hambre, pero los ricos no lo comparten. Somos distintos, somos iguales.